Pensaron que las personas que iban adelante eran seguras, pero terminaron siendo delincuentes que aprovecharon la oscuridad reflejada por un arbusto para atacarlas cual carroñeros delincuenciales. Eran las 11 y 23 de la noche del 3 de abril, muy cerca de las intersecciones de la avenida Julio Sumar y el Girón Guaitapallana, cuando estas dos señoritas caminan deprisa. A unos metros delante de ellas van dos jóvenes, de los cuales no sospechaban nada. Sin embargo, al llegar a la altura de este arbusto, voltean para acecharlas. En esos momentos, otros dos que venían a unos metros tras ellas se suman al acto delictivo, forcejean, una cae al piso y estos cuatro fascinerosos huyen en direcciones dispersas. No les importó nada, estaban bien organizados para cometer su acto delincuencial. Las cámaras de seguridad captaron estos segundos de terror que se repite a diario en distintos puntos de nuestra ciudad.